La destrucción de Amon Sul y su Palantir ha dejado maltrecho al ejército de Arcedain, pero Fornos prevalece. El ejército y el pueblo están listos para defender la ciudad hasta el amargo final. Pero el rey brujo no puede comprometer su ejército en un asedio a Fornos y dejar su retaguardia a merced del enemigo, ya que el ejército de Cardolan no se encontraba en Amon Sul, sino que sigue en campo abierto. Tendrá que ingeniárselas para que se enfrenten en el terreno que mejor convenga al rey brujo. El rey brujo ordena a sus indiscutibles lugartenientes, Waldar y Rogas, que se adueñen del lugar más sagrado de Arnor, las quebradas de los túmulos. Si las sagradas tumbas de sus antepasados están en peligro, Cardolan se verá obligado a luchar. Sobre ese terreno, Agmar puede acabar con ellos y despejar el camino hacia la victoria final. Aquí, entre las tumbas de los padres de Arnor, debemos hacer salir a los hombres de Cardolan de sus murallas y atraerlos al campo donde podremos destruirlos. El túmulo de los reyes de Cardolan se encuentra al oeste. Waldar debe alzarse sobre él. No podemos enviar a todas nuestras hordas o el príncipe entrará en cólera. Llegarán más tropas durante la batalla para ayudarte a conservar el túmulo real. Mis siervos son débiles, pero yo no sirvo a la corona de hierro. Servimos a las sombras. ¿A quién le llevo nuestro estandarte? La chusma orca de Gul'da se hunde. ¿A quién le llevo nuestro estandarte? Traigo lanceros inmundos de las colinas. ¿A quién le llevo nuestro estandarte? Puedo aportar esclavos. Los colinas se alzan con furia. Los colinas se alzan con furia. Las colinas serán nuestras. Las colinas se alzan con furia. Hay tropas enemigas cerca. El rey cruzraje. El derramamiento de sangre ha empezado. Ahora sirvo a la corona de hierro. El rey cruzraje no ha terminado. Sus almas a nuestros perros. No nos habéisstempl XXN. Mis siervos son débiles, 7 mil, 8 años, 7 surprising. ¡Somos el alma de alma!Plus. Usaremos ahora este lugar. ¡Continuemos! Los colinas se alzan con furia. Las colinas serán nuestras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Mostremos nuestro lugar! ¡Ataca nuestras tierras! ¡Ven! ¡Es un cuarto! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Es una viaja! ¡No ha terminado! ¡Continuemos! ¡En busca del enemigo! ¡No! ¡No ha terminado! ¡No! ¡No! ¡Marchamos! ¡Las colinas serán nuestras! ¡Los salimos a este lugar! ¡La luz se apaga! ¡Waldar se alza al frente del túmulo real! ¡Los hombres de Cardolan no tolerarán esa afrenta! ¡Los siglos son débiles, pero yo no! 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 ¡Los siglos son débiles! ¡Los siglos son débiles, pero yo no! ¡Los siglos son débiles! 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 ¡Ha comenzado el combate! ¡El poder es muerte! ¡Destruñemos a la muerte! ¡Rápido! ¡Lo salimos con este lugar! ¡Destruñemos a las sombras! ¡Sirmo a la corona de los verdes! ¡Destruñemos a las sombras! ¡Jefe de jefes! ¡Somos el alma del alma! ¡Aquí le llevo nuestro estandarte! ¡Puedo apartar, esclavo! ¡Destruñemos a las sombras! ¡Destruñemos a las sombras! ¡Horáis lo que os digo! ¡Sirmo a la corona de los verdes! ¡Sirmo a la corona de los verdes! ¡Sirmo a la corona de los verdes! ¡Los derramamiento de sangre ha empezado! ¡Puedo apartar! ¡Puedo apartar! ¡Puedo apartar! ¡Sirmo a la corona de los verdes! ¡Jefes de jefes! ¡Los salimos con este lugar! ¡Somos el alma del alma! ¡Jafes de Jefes! ¡Comienza la batalla! ¡Son débiles y penales! ¡Perdores tenemos sus hijos! Hemos despejado los túmulos de Exploradores. Ya no molestarán más a nuestros refuerzos. ¡Desalmas a nuestros cuerpos! ¡Qué es lo que se haces! Hemos defendido el túmulo de los lamentables ataques de Cardolan. Ahora enviarán más tropas al sacrificio, tal y como el rey brujo predijo. ¡Desalmas a nuestros cuerpos! ¡Ahora sirvo al rey brujo! ¡Y se haces por aquí el lugar! ¡Ha comenzado el combate! ¡Ahora va a acabar! ¡Chefe de jefes! ¡Pстиja no ha terminado! Ahora sirvo al rey brujo. ¡Es un largo traje! ¡Morgomir ha llegado con refuerzos para ayudar a conservar el túmulo real! ¡Nos sigamos con este lugar! ¡Soy el primero de los hombres en el mundo! ¡Los monstruos! ¡Vamos con todo! ¡Destruiremos a la base de los pies de las colinas! ¡Nos sigamos con nuestros cuerpos! Los ciegos. Voy en este lugar. No hay cierros. Ya ha comenzado el combate. No sé si es posible en la zona de ellos o no. Estamos listos para... Seguimos en silencio. Somos el alma de Anbar. Sirva la corona de hierro. Somos el alma de Anbar. Mi poder es muerte. Sirva la corona de hierro. Nuestro viaje... Atendid Vescoria. Silencio gusano. Somos el alma de Anbar. Sirva la corona de hierro. Sirva la corona de hierro. Siervos son débiles. Atendid Vescoria. Todos somos el alma de Anbar. Todos somos el alma de Anbar. Ambar. Un saludo. ¡No me ayudaremos! ¡Rengues aburrido de Lomba y Hormor. ¡Luego a ti, hermano! ¿A quién le llevo nuestro estandarte? ¡Puedo aportar, claro! ¡Llevarle a los jinetes Lobo a la batalla. . Es hombre del Rey Brut. Conozco las colinas ¡Aquilada no ha terminado! ¡Ni un susurro! ¡Aquilada no ha terminado! ¡Nos vamos a por nuestras tierras! Conozco las colinas ¡Vamos a nuestras cartas! ¡Vamos a nuestras cartas! ¡Recuperemos nuestra tierra! ¡Ahora sirve! ¡Vas a la salvación! ¡El derramamiento de las almas! ¡Vas a la salvación! ¡Nos vamos a por la paz! ¡Após, a la pasada! ¡Após, a la pasada! ¡Após, a la pasada! ¡Após, si tú son débiles! ¡Após! Hemos contenido a la vanguardia de Cardolan. El Príncipe ha aceptado nuestro desafío y se dirige fresco de campo. Conozco las colinas para ganar la formación. Jefe de Jefes, marchamos hacia la victoria. Destronaréis la formación. Somos el alma de Anmar. La mujer es muerte. Somos el alma de Anmar. El plan del Rey Brujo ha funcionado. Hemos instigado al Príncipe a que lo ataque. Matadle y será el fin de Cardolan. Conozco las colinas. Ahora sirvo. ¡Que no quede ninguno vivo! ¡Atacan nuestras tierras! ¡Vamos! ¡Adiós podemos restringirlo! ¡Adiós sirve que vives a nosotros! ¡No! ¡P represamos por la corona de hierro! ...He venido. ¡Que los peces de Cardolan se unan a sus entrepasados juntos! ¡Pedre de jefes! ¡Nadie puede hacer disfrenta! ¡Y un susurro al perro de la diferencia del rey brujo! ¡Pedre de jefes! ¡No me halleis su sangre! ¡No me halleis la protección de hierro! ¡Me han rido! ¡Oirán el sonido de mi hacha! El enemigo está atacando nuestras fuerzas. El dolor es de débil. El enemigo es de un enemigo. Destronaremos el oeste. Jefe de jefes. Nos vamos con la rosa de hierro. El príncipe yace sin vida. Cardolan está abierta para nosotros. Conozco las colinas. ¡Maldita las informaciones! Se doblegarán ante la coro de Yan. Los ejércitos de Angmar marchan por doquier. Y a su paso dejan un rastro de muerte y desolación. Cardolan ha caído. Y lo único que aún resiste es el reino de Arcedain. Los hombres han permitido que esto suceda. Su indecisión y desunión les ha llevado al borde de la destrucción.